No, 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 no. ¿Estoy creciendo? Mira. ¿Lo lanzó? No, no, no. ¿Ya? ¡Gracias! 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 ¡El medio rally! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedes subir! ¡No puedes subir la parte del aire! ¡Muy, el medio rally! ¡No puedo subir una barra, güey! ¡No podía ver, loco! ¡Yo tampoco! ¡Huey, casi me saco la creta, loco! ¡Te has salido el muro de piedra! ¡Ey! ¿Alcanzamos a bajar las cambias allí? ¿La subimos? De casa le impulsan de los dejados, de casa al final. Ya vamos, güey. ¡Piolan! Oye. ¿Cambio ahí grande? Sí, güey. No, esto va a seguir lo más triste de dejar. Bueno, antes de prepararme el parado. Uy, casi me caigo, loco. ¡Vamos! 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 Es más... ... k